El nuevo Ford Tourneo Courier está construido para la aventura y listo para la acción. Este vehículo multiactividad combina el estilo de un SUV con unas funcionalidades muy prácticas, en un tamaño que se adapta a la ciudad y en el que caben cinco personas con espacio de sobra en el maletero. El Tourneo Courier de cinco plazas completa la versátil familia de vehículos multiactividad Tourneo de nueva generación de Ford. La gama Tourneo cuenta también con los modelos Tourneo Connect de siete plazas y Tourneo Custom de nueve plazas. Todos ofrecen un espacio, practicidad y estilos seccionales, ideales para clientes con estilos de vida activos y aventureros. Un diseño de la carrocería optimizado hace que el interior del Courier sea significativamente más amplio y práctico que el del modelo actual, con más espacio para pasajeros y equipaje. Con más de un 44% de espacio adicional en el maletero, no hace falta ir ligero de equipaje. Un gran portón trasero protege de la lluvia a las familias mientras llenan el maletero o se calzan las botas de agua. Y una alarma volumétrica opcional ayuda a mantener seguros el Tourneo Courier y su contenido. El motor de gasolina turboalimentado Ford EcoBus con gran capacidad de respuesta y la nueva caja de cambios automática hacen que el vehículo sea fácil y cómodo de conducir en ciudad o en carretera. Aprovechando las características tecnológicas y la capacidad mejorada que ofrece la última plataforma de vehículos compactos de Ford, cada Tourneo Courier viene de serie con una completa gama de avanzados sistemas de asistencia al conductor para mayor tranquilidad. Además de las nuevas funciones de asistencia al conductor, los sensores de aparcamiento traseros incluidos de serie facilitan la conducción urbana, mientras que el radio de giro de 10,7 metros de bordillo a bordillo y la longitud total inferior a 4,4 metros mejoran la maniobrabilidad y el acceso a espacios reducidos. Todos los modelos Tourneo Courier están equipados con un motor de gasolina EcoBus turboalimentado de 1,0 litros con 125 caballos, un 25% más de potencia que el modelo anterior. El sistema AutoStar Stop y el control activo de la parrilla vienen de serie para optimizar la eficiencia energética. Además de la caja de cambios manual de 6 velocidades, los clientes también pueden elegir ahora una nueva transmisión automática de doble embrague y 7 velocidades. El doble engranaje permite cambiar de marcha de forma rápida y sensible, sin pérdida de par y mejora la eficiencia a baja velocidad en comparación con la caja de cambios manual.